Nos dedicaremos al capítulo de la cicatrización de las heridas quirúrgicas del tejido óseo. En esta segunda parte, los objetivos son recordar los procesos de cicatrización biológica de los distintos tipos de heridas del tejido óseo, que integra y complementa la función de la cavidad bucal. Veremos cómo el cirujano puede modificar la evolución natural de una herida en tejidos duros según lo que convenga a la estrategia planificada. En cuanto a la técnica quirúrgica, enumeraremos los recursos con que cuenta la cirugía bucomaxilofacial para optimizar la cicatrización. Y también describiremos las complicaciones habituales que pueden acontecer durante el proceso de la cicatrización de la herida en el tejido óseo. Estudiaremos la cicatrización biológica del hueso. Similar al tejido blando, el daño del hueso podrá ser en la forma de una herida sin y con pérdida de sustancia. Las heridas sin pérdida de sustancia reparan por el proceso llamado osificación, que podrá ser de forma directa o indirecta. Las heridas con pérdida de sustancia reparan con formación del callo óseo. Desde un punto de vista simplificador, la curación ósea sigue una vía biológica específica que implica una respuesta inflamatoria aguda con producción y liberación de mediadores histoquímicos que reclutan células mesenquimáticas que a su vez generan elementos osteorreguladores que promueven la revascularización y calcificación del defecto, que finalmente intentan restaurar una estructura ósea normal. Cuando la herida ósea es sin pérdida de sustancia, permite una restauración anatómica del hueso dañado y reparará por osificación, que consiste en la formación de nuevo hueso en los fragmentos óseos comprometidos para restablecer un hueso laminar anatómica y biomecánicamente competente. El hueso laminar es el ideal por su resistencia en contraposición al hueso reticular más desorganizado e inmaduro que se formará en primera instancia. Para ello requiere de la mayor reducción entre los cabos y un estrecho contacto entre los mismos e inmovilización sin tensiones que los aparten. Se trata de la cicatrización ideal, rápida y con bajo riesgo de infección, que no requiere la formación de un callo óseo. La primera semana se lleva a cabo la fase del hematoma óseo, que comienza con un proceso inflamatorio agudo de coagulación y posterior hematoma. Se acumula líquido en el espacio intercelular y aumenta la permeabilidad capilar, que permite la migración celular a la zona por factores químicos liberados durante el trauma, con movilización de plaquetas, leucocitos y células mesenquimáticas. Al cuarto día y hasta las tres semanas aparecen brotes vasculares que invaden la zona aumentando el aporte vascular. Esto es fundamental, ya que sin vascularidad no habrá regeneración. La elevada actividad metabólica que implica la reparación tisular no puede llevarse a cabo sin el aporte del oxígeno que aporta la sangre. La fase de osificación se lleva a cabo entre la primera y la tercera semana, con proliferación celular en el área y en todo el tejido vascularizado circundante, comenzando a diferenciarse los osteoblastos y los osteoclastos. La ultraestructura del hueso repara con ostiones que atraviesan el trazo de fractura. De este modo, progresa la mineralización por puentes óseos, que dan al tejido óseo rigidez y estabilidad, pero que aún no resiste cargas. Por último, se establece la fase de consolidación. En el proceso de osificación directa, la desaparición de las manifestaciones inflamatorias del foco alrededor de la sexta semana, revela la madurez del hueso y su capacidad para soportar cargas. El proceso de osificación indirecta toma hasta ocho semanas. Habrá un discreto remodelamiento adaptativo que puede durar meses, en el que intervienen factores celulares de vascularización, factores bioquímicos mediados por hormonas, vitaminas y factores de crecimiento, además de los factores mecánicos. Como ya hemos dicho, el tratamiento de una fractura consiste en la reducción del espacio entre los cabos óseos y la inmovilización de dichos cabos que, por ejemplo, se puede conseguir con una félula de yeso en un hueso largo, que al no proveer un contacto estrecho entre las superficies óseas, ni lograr la ausencia de tensiones, requerirá al menos seis semanas de inmovilización. La cirugía puede mejorar la cicatrización del hueso con asistencia de la osteosíntesis con placas y tornillos, denominada fijación interna. Reduce e incluso puede anular el periodo de inmovilidad del hueso en recuperación. En traumatología, cirugía reconstructiva y ortognática, la fijación interna es de gran utilidad y uso rutinario. En cirugía ortognática, la fijación rígida logra la síntesis de los fragmentos separados por osteotomías, programadas para corregir un defecto dentofacial en posiciones preestablecidas. Haremos ahora un recordatorio de la ultraestructura ósea. La cortical ósea presenta una estructura de canales longitudinales de Havers y transversales de Volksmann, por los que discurren vasos sanguíneos. El sistema haversiano constituye el osteón, que en ramilletes se organizan conformando el espesor de la cortical. La cicatrización del hueso en situaciones de proximidad de los fragmentos, sin pérdida de sustancia, puede llevarse a cabo por osificación directa o indirecta. Ambos procesos de cicatrización son intentos por restablecer una estructura de hueso laminar anatómica y biomecánicamente competente en heridas sin pérdida de sustancia. Requieren de inmovilización de los fragmentos y la mayor proximidad entre las superficies óseas. Que sea directa o indirecta dependerá del tamaño de la brecha que los separa. En brechas con separación de hasta 10 micrones, entre los cabos óseos se producirá una cicatrización directa por contacto óseo. Si la brecha es mayor de 10 micrones y de hasta 2 milímetros, será indirecta. Primero deberá rellenarse el espacio y luego se realizará la cicatrización del hueso por osificación directa con contacto óseo. La cicatrización directa es más veloz, pero con condiciones difíciles de obtener. Por lo tanto, será más común el proceso de cicatrización indirecta. Solo habrá osificación directa por contacto óseo si se consigue una restauración anatómica de los cabos óseos con supresión del esfuerzo entre fragmentos a través de la fijación rígida. El hueso cortical cicatriza con el del otro fragmento por dos mecanismos simultáneos. Por unión directa y también a través de conos cortantes, que son prolongaciones de los ostiones que atraviesan la diminuta brecha de hasta 10 micrones, haciendo una penetración javersiana en el fragmento óseo opuesto, logrando una continuidad mecánica. La osificación indirecta por reparación del espacio difiere de la de contacto en que primero se debe reparar el defecto para reducir hasta 100 veces el espacio anatómico entre los cabos, de 1000 a 10 micrones, con hueso laminar orientado perpendicular al eje mayor del hueso, el cual es mecánicamente débil. Seguidamente, se realiza la cascada de la reparación de contacto con el del otro fragmento por unión directa y también con la penetración javersiana de los conos cortantes, formando puentes a través del defecto para recuperar las propiedades biomecánicas del hueso. El proceso es más extenso que el de la osificación directa, pero no tanto como el de la reparación con callo óseo que veremos más adelante. Los conos cortantes proyectados desde el extremo de los ostiones en la superficie de la fractura, que penetran la superficie del fragmento opuesto, sólo proliferan en condiciones de perfecta restauración anatómica e inmovilidad de los fragmentos óseos. Sucede espontáneamente en las fisuras óseas, pero es difícil obtener estas condiciones cuando hay fragmentos óseos móviles sin reducción. Estas condiciones sólo son posibles a través de dispositivos de fijación interna que aproximan los fragmentos, a veces incluso con compresión, logrando inmovilidad. Entre la segunda y tercera semana, la cicatrización del hueso por osificación directa resulta en una simultánea generación de unión ósea y restauración del sistema javerciano en dirección axial, con penetración vascular que transporta precursores osteoblásticos. Estos puentes de ostiones maduran remodelándose directamente en hueso laminar, que repara el daño óseo sin necesidad de un callo perióstico. Se logra, por lo tanto, una osificación por dos mecanismos simultáneos, por unión directa de las corticales y por puentes de ostiones que cruzan la brecha y se remodelan directamente en forma de hueso laminar. En mayor detalle, vemos que inicialmente se realizan las maniobras de reducción e inmovilización de los fragmentos óseos. Si la brecha entre los cabos óseos es menor de 10 micrones y sin tensión entre los fragmentos, estos se unirán por contacto óseo y el hueso cortical logrará una continuidad mecánica. Osteoblastos dispuestos sobre las superficies de los cabos óseos generan osificación entre los fragmentos. Simultáneamente, se forman conos cortantes en el extremo de los ostiones cercanos a la brecha, donde proliferan osteoclastos que facilitan la penetración de estos conos cortantes. Los conos atraviesan la línea de fractura, generando cavidades longitudinales a un promedio de 50 a 100 micrones diarios, que forman puentes que maduran en la forma de hueso laminar. Estas cavidades se llenan con hueso producido por osteoblastos ubicados en la base del cono del ostión. Esto resulta en una generación simultánea de unión ósea y restauración del sistema javerciano en dirección axial. Permite, además, la penetración vascular que transporta precursores osteogénicos. La cicatrización ósea primaria por osificación indirecta ocurre cuando se debe reparar un espacio mayor a 10 micrones y hasta 1 milímetro entre los cabos óseos, siempre bajo condiciones de reducción anatómica y estabilidad. Sucede en dos tiempos. Primero, se debe rellenar la brecha para poder luego osificar directamente por contacto. Los osteoblastos se alinean en las superficies enfrentadas, formando una capa de nuevo hueso para luego madurar a osteocitos. Esto sucederá capa tras capa hasta cerrar el espacio. Entre la tercera y la sexta semana, el defecto se rellena de hueso laminar orientado perpendicular al eje mayor del hueso, el cual mecánicamente no opone la mejor resistencia al esfuerzo. Seguidamente, comienza la cascada de la reparación de contacto ya descripta con los puentes de conos cortantes de los osteones que optimizan las propiedades biomecánicas del hueso. La cicatrización del hueso con formación de un callo óseo ocurre en heridas con pérdida de sustancia, fracturas conminutadas o con desplazamiento y en defectos por estirpación. La reparación de heridas con pérdida de sustancia requiere una importante proliferación de tejidos para la formación de un callo intramembranoso o endocondral, según el hueso de que se trate, y puede no reparar a la forma original. En los maxilares, la reparación será intramembranosa, sin formación de cartílago. La fase del hematoma óseo comienza con un coágulo y posterior hematoma, con acumulación de líquido en el espacio intercelular y aumento de la permeabilidad capilar, migración de células a la zona por factores químicos liberados durante el trauma y movilización leucocitaria que comienza a reabsorber el coágulo. Desde el cuarto día y hasta la tercera semana, brotes vasculares invaden la zona, aumentando el aporte vascular imprescindible para la reparación tisular que no puede llevarse a cabo sin este aporte de oxígeno. Sin vascularidad ósea no habrá regeneración. A partir de la primera semana comienza la fase del callo fibroso o blando. El proceso cicatrizal se contrae, dando lugar al callo blando de reparación con proliferación fibroblástica. Las células del periósteo proliferan rápidamente, formando un manguito perióstico que envuelve al callo blando. Hay una proliferación celular en todo el proceso, diferenciándose en osteoblastos y osteoclastos. A la tercera semana, el desarrollo vascular se ralentiza como señal del predominio del proceso madurativo sobre el proliferativo. Evidente en la fase del callo óseo o duro, que procede con la formación de un tejido osteoide mineralizado por depósitos de cristales de hidroxapatita. Se forma el hueso reticular o fibrilar de trabécula desordenada, este tejido óseo primitivo e inmaduro, en forma de láminas, tiene mayor sensibilidad que el resto del hueso. Es suficientemente consistente para que el callo sea estable, pero no resiste cargas. A medida que progresa la mineralización, el tejido óseo gana rigidez. Desaparecen las manifestaciones inflamatorias del foco a las seis semanas, como signo de la madurez del callo y su capacidad de soportar cargas. El hueso maduro se ordena como hueso laminar, que se diferencia en hueso cortical, compacto o denso, y hueso esponjoso, trabecular o mesenquimático. Hormonas como la paratormona, la hormona del crecimiento y los estrógenos influyen en la formación del callo óseo, así como las vitaminas C y D. A partir de la sexta semana, el proceso finaliza con la fase de remodelación. Hay un lento remodelamiento adaptativo que puede durar meses o años, según el tamaño del defecto y el estatus fisiopatológico del paciente. En este proceso de remodelación intervienen factores celulares, devascularización, bioquímicos y, por supuesto, factores biomecánicos. El conjunto de vaso sanguíneo y los tres tipos celulares, osteoblasto, osteoclasto y osteocito, conforman la unidad multicelular básica, encargada del continuo proceso de remodelación ósea. No es malo que el hueso se reabsorbe. En realidad, se está remodelando. Preocupa cuando la reabsorción supera la neoformación. La morfología ósea deficiente puede mejorar su pronóstico gracias a la asistencia de la cirugía, a través de la utilización de implantes, distracción osteogénica, sustancias osteoinductoras e ingeniería tisular extracorpórea. Cuando se pierde parcial o completamente un maxilar, se puede reemplazar con implantes que restablecen la funcionalidad del hueso. La distracción osteogénica concebida por Ilizarov en 1931 para alargar miembros se basa en el concepto de estirar el hueso sometiéndolo a fuerzas progresivas activadas mediante una aparatología mecánica de anclaje esqueletal durante un periodo prolongado previo debilitamiento de la estructura que mayor resistencia opone a la movilización del hueso, las corticales. Si bien la técnica original creada para alargar huesos largos proponía corticotomías, en los maxilares sólo es viable realizar osteotomías. El concepto de osteoinducción fue introducido por Boyne en 1992 y se basa en implantar en un organismo determinadas proteínas sostenidas por una matriz ósea o no con la capacidad, aún sin la presencia de huesos, de desencadenar los procesos necesarios para el crecimiento óseo. Por su capacidad de orquestar las variadas actividades celulares que rigen los fenómenos de inflamación y cicatrización, las citoquinas tienen gran efecto sobre la proliferación y migración celular y la síntesis de la matriz extracelular esencial en todos estos procesos. Las sustancias osteoinductoras controlan y o modulan el proceso de cicatrización de las heridas, inhibiendo o estimulando selectivamente los niveles tisulares de las citoquinas apropiadas. De las múltiples citoquinas osteoinductoras, las proteínas morfogenéticas óseas, BMP, son las más usadas. En la presente publicación se presenta un modelo sobre ratones en los que se realizaron implantes subcutáneos de un injerto óseo estandarizado con y sin esta proteína morfogenética. A los 21 días en el grupo con proteína morfogenética el tamaño del injerto cuadriplicó el control tanto a nivel micro como macroscópico. Si bien es un área en desarrollo el uso de factores de crecimiento osteoinductores es atractivo en cuanto que forman nuevo hueso sin necesidad de injertos autólogos con sus complicaciones asociadas. Meyer en 2004 desarrolló el concepto de ingeniería tisular extracorpórea que consiste en cultivar a partir de células aisladas del paciente tejidos y órganos sobre moldes tridimensionales biomiméticos en bioreactores que reproducen las condiciones fisiológicas del cuerpo humano para poder implantarlos una vez maduros. Este material se comporta como si se hubiera formado una porción del tejido del propio paciente lo que se conoce como un injerto autólogo. Hablaremos ahora de la cicatrización del hueso con pérdida de continuidad. Como dato ilustrativo la palabra cáncer proviene del vocablo griego cangrejo significando una lesión de contorno irregular difícil de definir y lo opuesto al contorno esférico y expansivo imagen icónica de las lesiones benignas. Cuando por trauma o resección se pierde la continuidad del hueso el tratamiento debe proporcionar parámetros iniciales de reducción e inmovilización para la cicatrización ósea sin que se forme una cicatriz fibrosa. Cuando la cicatrización ósea está comprometida por una pérdida de sustancia con extremos separados falta de estabilidad de los fragmentos o ambos resultará en una cicatriz fibrosa sin consolidación llamada pseudoartrosis deformante y con pérdida de la función del hueso afectado. La cirugía bucomaxilofacial resuelve este problema con el empleo de fijación interna con osteosíntesis con o sin la utilización de injertos óseos. planificando la posición de placas y tornillos previo a la resección de modo de reposicionar los fragmentos remanentes en la posición original. la fijación reduce o anula el periodo de inmovilidad del hueso en recuperación. Los injertos asisten la regeneración del hueso perdido. Injerto es un fragmento de cualquier tejido que se utiliza para mejorar la reparación. Puede provenir del mismo individuo de otro individuo de la misma especie de otra especie de otro material o incluso ser sintético. En cirugía bucomaxilofacial reconstructiva de grandes defectos su uso es imprescindible. La exodoncia deja una herida con pérdida de sustancia en tejidos duros y blandos que requiere por lo tanto una importante proliferación de tejidos y puede reparar con un defecto. Nos referiremos en particular sobre esta maniobra en la segunda parte de la clase de cicatrización. La restauración de la integridad del tejido dañado es una respuesta primitiva y esencial de defensa de cualquier organismo. El organismo injuriado solo sobrevivirá si logra reparar rápida y efectivamente. Esta respuesta reparadora dependerá inicialmente de cuál es el tipo de tejido involucrado y de la naturaleza de la disrupción tisular. Y pasamos entonces a las conclusiones. La biología de la cicatrización de los tejidos duros es un proceso complejo del cual solo tenemos una comprensión general. Para lograr una regeneración completa de tejidos funcionales deben ocurrir muchos procesos anatómicos, biomecánicos y bioquímicos interrelacionados de una manera bien orquestada. Queda mucho por aprender sobre las vías de regeneración tisular ósea. Si conocemos los tiempos establecidos por la biología del proceso de cicatrización de los tejidos duros del área bucomaxilofacial podemos prever su comportamiento. El cirujano puede por conveniencia cambiar el curso cicatrizal que espontáneamente el organismo hubiera efectuado. La cirugía brinda recursos como los implantes injertos y otros que pueden facilitar e incluso mejorar la cicatrización a través del crecimiento selectivo del tejido óseo. Como todo proceso biológico el comportamiento de la cicatrización está afectado por el estado general y la idiosincrasia del individuo pudiendo afectarse con complicaciones a veces esperadas e incluso imprevisibles.